Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 41-49. Estamos en Superastro Sol y para hoy, martes 18 de enero, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera, ustedes ganarán 42.000 veces lo ha apostado, si aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo ha apostado, si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo ha apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador, número 6, 6, 4, 2, el signo cáncer. Verifiquemos juntos el resultado, gana el número 6, 6, 4, 2 y el signo cáncer, 66, 42, el signo cáncer. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz tarde.